Vamos a conversar con Juan José Grigera Nahon, presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Argentina. Este Instituto de Promoción de la Carne Argentina, ¿cuáles son sus objetivos y desde cuándo está funcionando? El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tiene 18 años de antigüedad. Es un ente público-privado, público porque está financiado por la cadena de la carne. En un 70% por los productores ganaderos y un 30% por la industria frigorífica. El financiamiento viene de un valor por cabezas faenadas en el país, se están faenando 13 millones de cabezas y de ahí salen los fondos del Instituto. La misión es promover el consumo de carne, tanto en el exterior como en el exterior como interno. Pensando que nosotros consumimos internamente entre el 75 y el 80% de la carne que producimos. Exportamos solo un 20 y un 25. Entonces, la promoción interna se dirige a presencias como en una feria tan importante como esta, que estamos patrocinando este corredor ganadero, lo que han visto ustedes, remates, etcétera, que ha ido creciendo con el tiempo. Luego, jornadas en campos, pero en campos de productores donde se demuestren técnicas aplicables y que han demostrado su efectividad incluso desde el punto de vista económico. Financiamos proyectos de investigación de sanidad animal, de alimentación, de sustentabilidad. La promoción va con la apertura de nuevos mercados, quizás nuevos países para poder vender la carne que producen aquí en Argentina. Los mercados que ya estamos establecidos y somos reconocidos y acompañar, por supuesto, a las gestiones oficiales, porque es el Estado Nacional quien tiene que abrir los mercados porque son relaciones país-país. Pero ahí lo acompañamos e incluso le suministramos estudios que hacemos en esos países de mercadeo para que tenga más argumentaciones en las tratativas internacionales. El saludo, por favor, para todos los ganaderos de Bolivia y, bueno, de repente, augurar que en algún día pueda importarse volumen de la región. Que nos encontremos en el mercado internacional, seremos vecinos. En algunos lugares trabajaremos en conjunto, en otros habrá competencia, pero el asunto... Y acá ya hay una entidad que, si bien Bolivia no pertenece, pero podría eventualmente pertenecer como país observador, que es el Foro Mercosur de la Carne. Ahí sí se establece los privados, con los privados de otros países, negociaciones. Y, por ejemplo, fue fundamental en la negociación Mercosur con la Unión Europea de fijar la cuota de carne para el Mercosur.